Ayer llegó la nota en horas de la tarde, convocando una paritaria a la mañana a las 11 y bueno, hubo una oferta salarial y obviamente nosotros ya teníamos convocada la asamblea para la semana que viene, para el miércoles, pero bueno, como también el intendente la semana que viene, el miércoles está viajando y donde en realidad esperar hasta el miércoles creemos que tenemos que resolver los trabajadores a vida cuenta también de cómo están los tiempos creímos conveniente, bueno, primero hacer las averiguaciones ante las autoridades provinciales y las delegaciones del Ministerio de Trabajo para ver si podíamos pedir esta asamblea y bueno, nos notificaron que sí se puede hacer y es por ello que la pedimos aquí en la puerta del corralón donde estamos marcando presencia desde la semana que ya se está yendo porque es el lugar que hemos recibido como lugar para llevar adelante la lucha así que en escasos minutos más comenzaremos la misma, explayaremos a los compañeros cuál ha sido la oferta y bueno, entre todos decidiremos los pasos a seguir ¿Nos puede comentar, nos puede adelantar algunos puntos justamente de lo que ofreció el municipio? Bueno, el intendente ofreció un 17,5% de aumento al básico, pagadero en tres tramos el primero de los mismos sería de un 7,5% para el mes de julio luego un 5% para septiembre y un 5% para noviembre no sería acumulativo y sería de acuerdo al básico del mes de julio Mancilla, en este sentido se pudieron hacer las averiguaciones de qué manera el municipio va justamente a afrontar este aumento hasta hace muy poquitos días se decía que no había prácticamente fondos y hoy bueno, está la oferta Bueno, habla de un plan de recaudación que tiene que ver con el pedido de recaudación a empresas bueno, hizo un comentario así como que iba a habilitar una moratoria o algo que tiene que ver con empresas o personas jurídicas bueno, creo que pasó por ahí el tema y más allá de esos temas que también escuchaban con atención los concejales que estaban presentes yo quiero recordar que estaba no solamente el concejal Sipo sino también Echazuy, el concejal de MB2 y bueno, ahí ellos también escucharon nosotros prácticamente queríamos escuchar simplemente la oferta nada más que eso y luego bueno, ver de qué manera nosotros vamos a poder vamos a analizar los pasos de seguir lo que sí de alguna manera preguntábamos ya que estaban delante los concejales y el intendente y el secretario de gobierno bueno, lo polémico de este tema de los 50 millones de plazos fijos bueno, donde el intendente en principio desmintió que tuviera algún tipo de plazo fijo generando interés Mancilla, bueno, acá se va a determinar en algunos minutos cuando comience esta asamblea cuáles son los pasos a seguir si se sigue con este corte acá en la autovía o si bien se levanta, quedó prevista la fecha para lo que va a ser la próxima paritaria para dar una respuesta al Ejecutivo bueno, sin duda sin duda que eso también va a ser un tema de análisis aquí entre todos los trabajadores y bueno, independientemente de eso yo quiero comentarles que ha llegado a la reacción gremial una cautelar firmada por Marinkovic que tiene que ver justamente con que dejemos liberado el acceso aquí del corralón y seguramente va a ser un tema que también vamos a tratar en esta asamblea pero bueno, nosotros estamos marcando presencia acá en el corralón no estamos bloqueando ninguna entrada, ninguna salida y los compañeros que quieren marcar su tarjeta pueden entrar, marcarla y salir en eso no hay ningún tipo de problema y el compañero que quiere trabajar en el ámbito de la municipalidad también lo puede hacer sin ningún tipo de impedimento tal vez algunos se refieren a los camiones de adentro que están adentro también hay camiones en el corralón 2 que no fueron sacados a la vía pública donde también se podría haber hecho algún tipo de plan de contingencia como usaba la anterior gestión ese término, ¿no? pero en definitiva nosotros vamos por una cuestión muy básica queremos una pauta salarial ya se fue medio año de este año y todavía no tenemos ningún tipo de pauta salarial para los trabajadores municipales